¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no quieres oír su dulce voz que te habla a ti? Si tú bien sabes que vives, que vives solo un momento Y que después de esta vida, darás cuentas al Creador Ven a Él, arrepiéntete hoy mismo Mira bien lo que tú estás despreciando Vida y paz Es este camino santo Que al morir Jesucristo nos dejó Cuando el Dios Santo miraba El camino de los hombres Era puro sufrimiento Y al final Condenación Envió a su hijo tan amado Para ser crucificado Haciendo brotar la fuente Que trae paz Que trae paz Vida Y perdón Ven a Él Arrepiéntete hoy mismo Mira bien Lo que tú estás despreciando Lo que tú estás despreciando Vida y paz Vida y paz Es este camino santo Que al morir Jesucristo nos dejó Este camino es glorioso Este camino es glorioso Jesucristo Que conduce al Dios eterno Que conduce al Dios eterno Mucho lo quisieron ver Más en sus días No se mostró Más tú lo tienes tan cerca El camino es Jesucristo No desprecies su llamado No desprecies su llamado Que después No lo hallarás Ven a Él Arrepiéntete hoy mismo Mira bien Mira bien Lo que tú estás despreciando Vida y paz Es este camino santo Es este camino santo Que al morir Jesucristo nos dejó Trabajando en la obra del Señor Trabajando en la obra del Señor Seamos prestos Seamos prestos En el servicio a Dios Si es que queremos Llegar a su mansión A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Con constancia Y con amor Sigue adelante No es más Que el Señor Te ayudará Te ayudará Si tú predicas La palabra del Señor El Evangelio Te ofrece salvación Una corona Una corona En el cielo Tú tendrás Te gozarás Con Cristo En su mansión A trabajar A trabajar A trabajar Con constancia Y con amor Sigue adelante No es más Que el Señor Te ayudará Y si tus manos Son prestas a seguir Trabajando en la obra del Señor Si tú te esfuerzas Si tú te esfuerzas Con gozo Y con amor Allá en el cielo Tendrás tu galardón A trabajar A trabajar A trabajar Con constancia Y con amor Sigue adelante No es más Que el Señor Te ayudará 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 Ejemplos he dado, dijo el Señor De lavar los pies, vos también lo harés Tomaron el pan, el vino también Se siguió el Señor, diciendo así Ejemplos he dado, dijo el Señor De lavar los pies, vos también lo harés Dándonos la muestra Vivo en Salvador Y estabo los pies Con humildad Ejemplos he dado, dijo el Señor De lavar los pies, vos también lo harés Es la humildad Símbolo de amor Símbolo de fe Y caridad Y caridad Ejemplos he dado, dijo el Señor De lavar los pies, vos también lo harés De lavar los pies, vos también lo harés El Dios de los cielos Bendice al cristiano Le da fortaleza Le da fortaleza para trabajar El Dios de lavar los pies, vos también lo harás 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 De donde lavar lo harás De todo lo que le dió Y cumplirlo Todo esto es de Dios, de lo mismo que me dio, de lo suyo yo le doy, todo esto es de mi Señor, también mi vida es de Él. El diezmo es de Dios, primicias también, talentos y ofrendas, son del Salvador, pues con alegría, paselo al Señor, para que su obra crezca con amor. Pues el rey David, teniendo tanta riqueza, de todo lo que le dio, dijo todo esto es de Dios, de lo mismo que me dio, de lo suyo yo le doy, todo esto es de mi Señor, también mi vida es de Él. Señor quiero cantarte, hosanas y aleluyas, porque me rescataste del lago de Malta. Fundásteme en la roca, eterna de los siglos, y tu presencia santa, me ayuda a triunfar. Fundásteme en la roca, eterna de los siglos, y tu presencia santa, me ayuda a triunfar. Tu gloria me sostenga, en este mundo malo, tu mano me sostenga, que no vaya a claudicar. Si tengo tentaciones, que la sufra por tu nombre, pues sé que allá en el cielo, la corona me darás. Si tengo tentaciones, que la sufra por tu nombre, pues sé que allá en el cielo, la corona me darás. Tus hijos somos siempre despreciados de la gente, Cuando vengas potente, o el fuego envolvente, tú les darás el pago, por su grande rebelión. Cuando vengas potente, o el fuego envolvente, tú les darás el pago, por su grande rebelión. El fuego envolvente, tú les darás el pago, por su grande rebelión. Muy buen día Venezuela, te traigo la paz de Dios, un saludo de los cielos, un mensaje al corazón. Es el evangelio puro, que del cielo descendió, y hoy ha llegado a tu patria, por la voluntad de Dios. Dios, hermano venezolano, a ti te ama la verdad, con un corazón sencillo, lleno de sinceridad. Mi Jesús te está llamando, pues también por ti Él murió, quiere darle paz a tu alma, quiere darte a tu perdón. Música El camino del cristiano, camino de santidad, sin ella nos dice Pablo, ninguno al Señor verá. Apartarse del pecado, apartarse del pecado, y vivir la caridad, son señal del que ha encontrado, el camino de verdad. Donde está la verdad dice, la verdad dice, la verdad está en Jesús, en medio de estas tinieblas, te iluminará su luz. Si le entregas a tu vida, del pecado te librará, y camino de la gloria, seguro caminarás. 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 Al Cristo Santo, al Cristo Santo, al Dios del Cielo, vengo a loar. Al poderoso, alto y sublime, Dios del Cielo, vengo a cantar. Que sea la honra, también la gloria, tan solo a Él. Goce su pueblo, aquí reunido, ante el Señor. Gócese toda, la iglesia santa, del Salvador. Hablemos todos, hablemos todos, la misma cosa, dice el Señor. Cantemos salvos, si estamos tristes del corazón. Él es potencia, alivio eterno, a nuestro mal. Cristo es la vida, dulce consuelo, Dios de bondad. En Él veremos, la paz gloriosa, del Santo Dios. Por Él tendremos, todas las cosas, que Él prometió. Música Morada eterna, mansión celeste, ya preparó. En donde irradia, luz enfiterna, su majestad. Música Música ¿Quién es esta que se muestra como el alba, se ve grande a la luna en claridad? Resplandece como el sol de la mañana, e imponente como ejército al marchar. Su hermosura deslumbrante, su hermosura deslumbrante se levanta, e ilumina al mundo cual fanal. Ve aquí, ve allá, es la iglesia cristiana espiritual. Música Iglesia de Dios santa y bella, tu luz destella el cielo azul. Es tu fulgor al despegar, una radiante claridad. Música Divina gloria brilla en ti, el hacedor que se erogió, y por su gracia descubrió, iglesia santa del Señor. Música Su hermosura deslumbrante se levanta, e ilumina al mundo cual fanal. Y aquí, ve allá, es la iglesia cristiana espiritual. Música Viste tus mejores ganas, en esta fiesta espiritual. Música Comprante fe, y en tu cantar, gracias le das a tu Creador. Hoy este templo al dedicar, para el servicio del gran Dios. La bendición prosperará, los fieles la disfrutarán. Música Esta fiesta ha terminado, por la ayuda del Señor. Cantándole alabanzas, que salen del corazón. Y por eso damos gracias, al Señor nuestro Creador. Porque nos ha bendecido, grandemente en su amor. Música Sean benditos de Jehová, los hermanos que hoy se van. Y al llegar a su hogar, lleguen con felicidad. Que a mi Cristo los conserve, en amor y en santidad. Para así volver a vernos, en otra oportunidad. Música Y si acaso no nos vemos, aquí en nuestro transitar. Entonces nos miraremos, en la patria celestial. Donde el Señor Jesucristo, nos prepara un hogar. Música No por siempre gozaremos, una vida eterna. Música 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 Música